El Camino de la Cámara ¿Están listos? Ok, vamos. Un, dos, tres. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Muchas gracias. Un, dos, tres. ¿Están listos? 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 Yo quiero tus sacrificios en fingirme con alígdome en la suerte. El, 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 el. Yo quiero tu, la febura, me importa quien no me queira. Solo pido, que me trajo, nunca me va, no va, no va, no va, no va, no va. Solo pido, que me trajo, nunca me va, no va, no va, no va, no va, no va. Solo pido, que me trajo, nunca me va, no va, no va, no va, no va, no va, no va. Solo pido, que me trajo, nunca me va, no va, no va, no va, no va, no va, no va. Solo pido, que me trajo, nunca me va, no 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 va. Solo pido, que me trajo, nunca me va, no 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 va. Solo pido, que me trajo, nunca me va, no 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 va, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!